Los Guerreros del Sur alcanzaron el Campeonato Nacional el 23 de diciembre de 2017 con José Yacone como técnico. Horacio Esquivel es el octavo entrenador que asume el Municipal Pérez Celedón desde la salida del argentino en septiembre de 2019. Pasaron por el puesto el colombiano Omar Rogero, el guatemalteco Amarini Villatoro y los costarricenses Johnny Chávez, Paulo Guanchop, Luis Antonio Marín, Heiner Segura y Luis Fernando Fallas. Yo siempre donde he estado he tratado de hacer trabajos sólidos. El limón clasifique dos veces. Cuando estuvimos en Punta Arenas, y ya todos saben la historia, cuando estuve en Punta Arenas yo creo que se hizo un buen trabajo después de tantos años de que estuve en segunda, en Guanacasteca. No clasifiqué por un gol en una oportunidad y la otra, yo sí voy a ser soberbio en esto. Yo creo que los metimos en el torneo centroamericano. Entonces se han hecho buenos trabajos. Por eso digo, Dios dirá, a veces Dios le place que uno no termine o que lo quiten y yo soy tranquilo donde vaya. Según el estadígrafo Gerardo Cotocover, desde 1991 el Municipal Pérez Celedón ha tenido 35 entrenadores.